Peñíscola, Bodegas de Unviro y Burela, Pescador Rubén dieron un homenaje al Fútbol Sala en un partidazo para dar la bienvenida a Peñíscola en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Las ocasiones las puso precisamente el equipo local, el equipo de Peñíscola, pero el gol lo iba a marcar Matamoros, quien si no en el equipo de Burela. Otra ocasión más, ahí está ese rechace y ahí está el gol de Mimi, que pone el 0-2 en el marcador a renglón seguido del gol de Matamoros. Seguía la máquina naranja de Burela intentando crear ocasiones, pero en esta está a punto de llegar otro gol. Ahí se marcha y ahí tiene que emplearse a fondo. Qué reflejos de Gus del portero de Peñíscola. Otra ocasión más, otro taconazo de Isi y el gol. Qué golazo de Juanma, uno de los mejores de esta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El balón al palo se venía abajo el equipo local, el equipo de Peñíscola, que veía pasar los balones por su portería. Otra parada buena de Gus. Aguantó el tipo perfectamente y iba a llegar el gol de Juanqui, 1-3, ganó Burela.